Y el título del comentario de hoy es Máximo Peligro. Hoy en La Nación, Claudio Jacqueline, recién lo nombramos, abordó con elegancia uno de los pequeños grandes mitos de la política argentina. El verdadero papel de Máximo Kirchner en la toma de decisiones del gobierno y los asuntos del país. La real influencia que ejerce sobre su madre, la jefa del kirchnerismo derrotado. Le puso a su columna Jacqueline un título subjetivo, la empresa Demoliciones Máximo dinamita, pero no construye. El caso del hijo de la vicepresidenta es digno de un análisis profundo. Subestimado desde hace años como un chico que no terminó ni la carrera de periodismo, ni la de derecho, y que se la pasaba jugando todo el tiempo a la Playstation, ahora se lo sobreestima, como si fuera un gran estadista. Te dicen, ¿todavía no tomaste un café con Máximo? Ah, no sabés. Brillante. Es más, su subordinado de la cámpora, lo de Máximo, lo venden como una especie de oráculo, que es capaz de sentarse con los grandes empresarios de este país, escuchar y tirar sobre la mesa dos o tres conceptos, dejando a su interlocutor rebobinando sobre lo que de verdad quiso decir. La verdad es un poco más sencilla y menos promisoria. Máximo Kirchner es un dirigente mediocre, hiperideologizado, populista, demagogo, cuyo único poder se basa en el apellido que le tocó, y que aprovecha su capacidad de daño para hacer operaciones contra sus adversarios políticos, dentro y fuera del frente de todos. Oscuro y rencoroso, heredó de su madre y de su padre el odio y el resentimiento hacia los periodistas críticos, en especial a los que no puede amenazar ni con el látigo ni comprar con la chequera o con la billetera. A pesar de los esfuerzos de sus amigos para mostrarlo como un poco más moderado y pragmático que su madre, se sabe que no se va a detener hasta lograr el desplazamiento del ministro de Hacienda Martín Guzmán. Piensen ustedes, ¿quién es Máximo Kirchner, más allá de su apellido, para tener el poder de decir, le bajo el pulgar a un ministro de Hacienda o de Economía en un país tan importante, con una crisis económica, como Argentina? Máximo también tiene problemas con algunos intendentes que no le responden y se las tiene jurada. Fernando Gray y Juancho Zabaleta están primeros en la lista para ser atacados con energía en cuanto tenga un resquicio para hacerlo. Uno de los problemas que explican la decadencia de la Argentina es que para llegar a manejar miles de millones de pesos del Estado y tomar decisiones tan relevantes como las de aumentar o no las tarifas, no importa el mérito, ni los estudios, ni la experiencia, sino el grado de cercanía o parentesco que tengas con Cristina Kirchner. Así estamos. Gracias.